Hace tiempo empecé a trabajar con este tema de la huerta, no sabía absolutamente nada, como no hay técnico empecé a incorporar de a poco y ahora estamos trabajando bien y a ellos les sirve para que después repliquen su huerta en la casa. Venimos trabajando con la huerta comunitaria hace varios tiempos y esto era todo cascote. Venimos a hacer el primer trabajo con el motocultivador que nos dio bastantes tareas de trabajo y empezamos en una temporada de otoño-invierno. Nos está comentando la señora que tiene planeado agranda otra huerta más y eso estaría buenísimo porque al tener otra huerta ya sería sembrar otras variedades que amplíen a la huerta. Y ahora en la semilla de primavera o verano se estaría sembrando zapallitos tronquero, coreano, sandía, melón, maíz, poroto, toda la semilla de la temporada. Tenemos una huerta comunitaria de Nuestra América, del Movimiento Nuestra América y bueno, trabajamos, es un grupo de compañeros, más o menos somos 15 compañeros, se dividen en dos grupos, trabajamos dos veces por semana, viene a ser los lunes, miércoles, tres veces por semana, lunes, miércoles y viernes, tenemos dos turnos, también martes, jueves y sábado. Y digamos la huerta es comunitaria y también hacemos tipo ferias. Nosotros somos aproximadamente 15 personas, 15 compañeros que estamos trabajando en la huerta. Dos cosas, las consumimos, las consumen las familias, las que trabajan, se benefician y también se benefician vecinos y también vendemos, vendemos a menos precio del mercado. Yo estoy realmente admirada y estoy contenta porque ya tenemos para la familia, para sustentar la familia. También quiero agradecer al INTA de Joaquín B. González, que ellos también nos están colaborando siempre a nosotros. A mí me gusta el tema de huerta, aparte con el tema de la pandemia, uno digamos que se despabila un poco. Bueno, acá estamos con los compañeros, nosotros hemos sembrado acelga, como ustedes pueden ver, rabanitos, remolacha, lechuga, acelga, brócoli. Y yo vengo porque a mí me gusta, me gusta mucho. Pero todos ponemos un granito de arena entre mujeres y varón. Y feliz de poder ver el trabajo que acá los grupos han podido realizar. Antes nos costaba mostrar huertas comunitarias y hoy la verdad que feliz porque hay varias huertas lindas acá en Joaquín B. González. Acá con la señora Antonia, la verdad que ella siempre contenta y con el grupo de personas porque de este espacio están logrando vender. La verdad que están aprovechando lo que es todas las verduras. Y lo que queremos hacer a futuro, ya gracias a Dios, si Dios quiere, ya nos vamos a reintegrar, incorporar técnicos que les puedan ayudar a hacer comidas a base de verduras. Así sea mejor el aprovechamiento. La verdad que pudimos hoy, no es mucho, pero acá, bueno, pudimos entregar a este grupo herramientas que nos mandó, disculpe, Leo Fernández de Salta Pro Huerta. Así que hoy también hicimos la entrega de un kit de herramientas. Y me comentaba acá la señora de que también tienen la idea de ampliar otra huerta con un terreno que ya están tratando de conseguir.